Limitada, despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430, ventas arroba.market.cl y Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Río y Mafre. Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-235010, Coyhaique. Presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, muy buenas tardes. Noticias en una nueva semana marcada, por supuesto, por lo que fue ayer el cambio de mando a nivel país y a nivel regional. Nosotros, por supuesto, estuvimos cubriendo lo que fue el traspaso del Ejecutivo a nivel territorial, donde Karina Acevedo dejó la función de Intendenta y asumió en ese cargo de exclusiva confianza Yoconda Navarrete. Precisamente, precisamente, vamos a abordar varios temas que conversamos con la nueva primera autoridad regional, quien primero, obviamente, recalcó una vez más el orgullo y la gran responsabilidad que ha depositado en él el presidente, en ella digo, el presidente Sebastián Piñera. Y, sobre todo, haciendo eco del llamado que nos ha hecho el presidente de la República de hacer un trabajo con una región en unidad, en diálogo y en colaboración. La región la vamos a construir entre todos. Ya se han hecho muchas cosas, pero también queda mucho para hacer. Y ese es el llamado que queremos. Aquí todos formamos parte de una región, todos vivimos a diario la realidad que significa una región extrema como la nuestra. Y nuestros esfuerzos van a estar en conseguir mejorar, obviamente, a través de las diferentes iniciativas, y ir mejorando la calidad de nuestra gente. Ese es el llamado que les hace. Bueno, también aprovechamos de preguntarle a la Intendenta Yoconda Navarrete por la contingencia. Ella asume, ya está trabajando, por supuesto, y hay problemas latentes. Uno de ellos es el que afecta a los pescadores artesanales de Islas Huichas, que están con bastante inquietud porque no pueden hoy extraer recursos del mar a consecuencia de la marea roja. Esto fue lo que dijo la Intendenta Regional en torno a la situación de esas personas. Ya hemos estado en contacto con los dirigentes y durante los próximos días, la semana que se les hace mañana, van a haber reuniones donde vamos a empezar a trabajar un plan conjunto para poder buscar la mejor solución que afecta a tantas familias en muchas y que, por supuesto, nos duele el alma saber que han llegado a esas medidas extremas o no tener respuestas oportunas o previsoras respecto a un fenómeno que sabemos que en los últimos años se ha venido a presentar de manera periódica y que no está exento que en el futuro también pueda ser mejor. También, ayer, junto con asumir el nuevo gobierno, sesionó por primera vez el nuevo Consejo Regional de Aysén, que nuevamente quedó liderado, encabezado por Julio Uribe, nueve votos a su favor y solamente cinco para Carlos Campos, militante de Renovación Nacional en la votación interna, por lo tanto sigue al frente del CORE el militante del Partido Radical. Precisamente, Yoconda Navarrete se refirió al trabajo que espera tener con el Consejo Regional de Aysén. Así como a mí me eligió el Presidente de la República para conducir los que tienen la región, a cada uno de los 14 consejeros regionales les eligió la ciudadanía. El llamado y la invitación que yo les hago es a que trabajemos en conjunto. Ellos van a ser responsables de asignar los recursos para poder dar respuesta a las distintas necesidades que van surgiendo en las distintas localidades de la región. Yo espero un trabajo armónico, colaborativo y siempre con la finalidad de aportar a nuestra gente y de hacer crecer Aysén. Y finalmente, otro de los temas abordados por Yoconda Navarrete, la nueva intendenta, fue algo absolutamente fundamental para ella y que es la conformación de su gabinete, de su equipo más directo de colaboradores, tanto secretarios regionales, ministeriales, como directores y directoras de servicios. Bueno, nuevamente dijo que tuviéramos paciencia porque aún no hay gabinete. Bueno, yo les dije el sábado pasado que tuvieran un poquitito de paciencia y cuando efectivamente tuviéramos la información definitiva se la íbamos a dar a conocer. Yo no me pronuncié al respecto y esto es porque, esto ustedes saben, los serémi los vecinos, el presidente de la República, al igual que a otras autoridades de confianza. Por lo tanto, estamos esperando su decisión final, que esperamos sea durante esta semana que se inicia el día de mañana. Muchísimas gracias por los servicios, por el funcionamiento de los servicios durante el día de hoy. Bueno, en todos los servicios, como la Administración Pública lo indica y ustedes la conocen, existe un subrogante legal, pero en solo el Ministerio de la Ley, en cada servicio, en este caso la seromía, hay un subrogante que es el que asume la dirección del servicio sin perjuicio a las indicaciones que el día de mañana yo pueda darle a cada uno de ellos. Y en el caso de las direcciones, mayoritariamente todos están hoy en día con sus directores en ejercicio. Bien, pues, efectivamente hay subrogantes que han asumido funciones, en el caso de los exeremis, todos dejaron sus cargos, todos están renunciados, y por supuesto hay una jerarquía, una prelación, de acuerdo a la antigüedad de algunos funcionarios, que hace obviamente que esos, en ausencia de los titulares, asuman las subrogancias. Y obviamente hubo reacciones en torno a la asunción del nuevo gobierno, uno de los que se refirió a la actual primera autoridad y a lo que espera de ella es el alcalde de la comuna de Coyay, que es la más grande de la región de Aysén, Alejandro Guala. Esto fue lo que le señaló a la prensa. Y esperamos que le vaya muy bien, y al Consejo Regional que hoy día comienza su ejercicio, también que le vaya muy bien, que respalde los proyectos e iniciativas, por lo menos de este alcalde como capital regional, me imagino que van a hacer lo propio con cada una de sus provincias. Lo importante es que el desarrollo de la región, el desarrollo de nuestra gente, está en manos hoy día de estas nuevas autoridades, de este nuevo Consejo Regional, y nosotros como autoridad, como alcalde, como Consejo Municipal, esperamos trabajar de manera muy mancomunada con ellos. Alcalde, muy gentil. Muchas gracias. Bien, pues, y otro de los alcaldes que estuvo en esta ceremonia fue el de la comuna de Río Ibañez, Marcelo Santana Vargas. Él es de gobierno ahora, militante de la UDI, Alejandro Guala es de oposición al actual gobierno, militante socialista. Esto fue lo que señaló también el alcalde de Río Ibañez en torno a la asunción del nuevo gobierno. A decirle que la comuna de Río Ibañez es una comuna que aún requiere de mucho apoyo por parte del sector público y que, por supuesto, junto al trabajo que vamos a hacer con municipios, con el gobierno regional, la Intendenta Yoconda Navarrete, nuestros consejeros regionales, esperamos que los próximos cuatro años también sean prósperos, llenos de desarrollo, llenos de iniciativas que le permitan a la gente mejorar su calidad de vida. ¿Cuáles serían algunos de los petitorios que le daría a usted como alcalde de Río Ibañez a la Intendente Electra? Bueno, nuestra comuna tiene un gran déficit de conectividad aún. Creemos que Cerro Castillo y Río Tranquilo son dos puntos trascendentales para el desarrollo turístico de toda la región de Aysén. Por lo tanto, necesitamos también miradas especiales sobre estos territorios que están creciendo, que están desarrollándose por parte del sector privado, pero que desde el sector público se necesita una mirada mucho más intensiva para solucionar los temas que se arrastran de hace muchos, muchos años. Bien, pues, y cómo no, también conversamos con Karina Acevedo Aguad, la saliente intendenta, desde hoy una ciudadana más de la región de Aysén, quien se refirió también fundamentalmente a los temas que quedaron pendientes y que como primera autoridad lo hubiese querido abordar. Hay cosas que a mí me hubiera gustado mucho con el tema del gobierno regional, que pudimos cambiar varias lógicas de, por ejemplo, los 2%, pero yo creo que lo que me faltó y que a mí me hubiera gustado mucho una planificación, por ejemplo, cómo nos hacemos cargo del agua en la región de Aysén, cómo administramos lo que tenemos, cómo los derechos de agua siguen siendo para la región, cómo el gobierno regional puede colaborar en la administración de los derechos de agua y cómo ayudamos a nuestra gente y no a la grande empresa. Un gran abrazo a todos, feliz, me voy contenta con la presidenta Juga. Bien, pues, dejamos lo que fue este cambio de mando realizado ayer en el hall principal del edificio del gobierno regional de Aysén para también conocer reacciones de lo que fue la asunción de los nuevos parlamentarios de la región de Aysén. Tenemos, por supuesto, material de audio que nos ha hecho llegar el periodista del diputado Miguel Ángel Calisto y también la oficina de prensa de la senadora Jimena Órdenes refiriéndose precisamente a sus nuevos roles en el Parlamento. Vamos a escuchar primero al nuevo diputado Miguel Ángel Calisto quien se refirió a su llegada a la Cámara Baja. Yo, ante todo, soy un diputado regional, un diputado de Aysén que voy a estar toda la semana en la región porque yo vivo en Coyhaique, vivo en la región y ciertamente vamos a mantener ese ritmo para hacer una pega lo mejor posible en terreno y con la gente haciendo gestión que es lo que nos ha caracterizado durante todo este tiempo. Más o menos el ámbito de los puntos fuertes que te va a poner en tu gestión, ¿por dónde vas a trabajar firme? Bueno, principalmente yo he solicitado tres comisiones una es la Comisión de Vivienda y dentro del acuerdo también se estipula que yo pueda presidir la Comisión de Vivienda durante los cuatro años, en uno de los años. Por lo tanto, estamos muy contentos, muy agradecidos porque esa herramienta nos va a permitir también apoyar mucho a los comités de vivienda de la región. También voy a trabajar los temas de defensa, la Comisión de Defensa tomando en cuenta que nuestra zona es una zona limítrofe, una zona que tiene relación permanente con Argentina. Bien, pues, y también se instaló en la Cámara Alta la senadora Jimena Órdenes Neira, la primera mujer del territorio que llega a esa función legislativa, lo destacó precisamente la ex intendenta de Aysén, hoy senadora. Son bastantes emociones las que se cruzan en este momento y me gustaría relevar que estamos también, creo, abriendo un nuevo ciclo en la política en Chile. Creo que lo que ocurre hoy día en el Parlamento como primeros indicadores de mayor renovación, de mayor presencia femenina, y es un tema con el que coincido también desde la historia personal. Soy la primera senadora de la región de Aysén y ese hito me enorgullece mucho y espero también que sea el símbolo de que ingresamos mucho a este espacio para trabajar por mejores leyes, leyes que garanticen mayor igualdad para todos los chilenos y que cuenten también con mi compromiso regional para todas aquellas leyes que impulsen políticas públicas que den garantías a los ayseninos y ayseninas. La política tiene que recuperar su espacio, el Parlamento es un espacio de debate, de encuentro, de conversación y que tiene que dar respuestas a los chilenos y creo que esa es la gran deuda que tenemos. Terminamos judicializando los temas, terminan en el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía, en entidades que no son las llamadas por los chilenos a que respondan a sus demandas, inquietudes y a partir de eso construir un proyecto futuro. La senadora Jimena Órdenes se refiere también a las prioridades que lleva como representante de Aysén para poder plantearlas en el Parlamento. La gente que nos moviliza yo diría que tiene varios focos. Por un lado, el tema de la igualdad de género es un tema que, si vemos el reciente hecho de marzo, ha movilizado mucho a las mujeres en Chile y tenemos que seguir trabajando sobre todo en temas de violencia intrafamiliar, mejorar y perfeccionar la ley existente. En materia de conectividad voy a participar activamente en la Comisión de Obras Públicas y ese es un tema que en la región de Aysén ha sido un factor de desarrollo históricamente y, por lo tanto, la presencia de un aysenino esperamos sea relevante y con buenos resultados. Y en materia de medio ambiente creo que la región de Aysén se ha transformado en un ícono y desde ahí también hacer una asociación con el tema crecimiento económico a partir del desarrollo de focos productivos tan importante como es el turismo. La agenda es mucho más amplia, pero hoy día mi compromiso es político de también ser un agente de renovación, contribuir humildemente a que este espacio sea reconocido y que de las respuestas que esperamos. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty Real y Mafre Bilbao 930B Local 1 Fono 67 2 23 50 10 Coyhaique Estamos presentando Noticias 45 Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 67 2 24 14 30 Y ventas arroba punto market punto CL Junto a los amigos y amigas de Radio Sol Austral de Chile Chico en el 97.7 y de Radio Paraíso en la ciudad de Coyhaique en el 90.9 seguimos revisando las noticias preparadas por el departamento de prensa de Radio 45 Sur Vamos ahora al ámbito judicial porque el día viernes se determinó entregar un fallo condenatorio en contra de un sujeto que está imputado por el delito de homicidio simple esto ocurrió en el sector Piedra del Indio y la magistrada Mónica Coloma Pulgar se encargó de leer el fallo condenatorio El tribunal ha resuelto por unanimidad de sus integrantes lo que sigue condenar al acusado Contreras Contreras por su responsabilidad en calidad de autor de un homicidio simple en atención a que apreciada con libertad la prueba reddida se pudo establecer que el día sábado 8 de abril de 2017 en horas de la madrugada el imputado Contreras Contreras mantuvo una discusión con la víctima Daniel Huaclef Millán luego de un episodio de ingesta de alcohol con otras personas en el domicilio de Contreras Contreras ubicado en el sector Piedra del Indio de la ciudad de Coyhaique donde luego de agredirlo con golpes de puño provocaron a la víctima los que provocaron a la víctima un traumatismo cráneo encefálico cerrado e inconsciencia producto de los golpes cayendo al barro donde falleció por bronco aspiración de barro y traumatismo encefálico cerrado no siendo auxiliado por el imputado que era la única persona presente en el lugar y en posibilidad de hacerlo el texto de la sentencia se dará a conocer en la audiencia que se fija para el día miércoles 14 de marzo del año 2018 a las 15.30 horas pasado mañana entonces se sabrá los años que deberá pasar en la cárcel si es que así lo determina el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Coyhaique o bien si le aplica alguna pena remitida a esta persona por este homicidio perpetrado como lo escuchábamos recién en el sector Piedra del Indio y durante el fin de semana en la feria ubicada ahí en las Quintas con los Coyhues una feria libre donde llegan comerciantes de manera espontánea a ofrecer diversos productos la policía de investigaciones sorprendió a una persona que comercializaba libros y al parecer falsificados por esta razón se inició un procedimiento que va a terminar obviamente con el apercibimiento de esta persona quien se expone a distintas penas entre ellas por cierto solo al pago de multas el subprefecto Cristian Maldonado nos contó detalles de esta diligencia efectuada el día sábado donde se detectó una persona que informalmente en un mercado de calle comercializaba libros que de acuerdo al valor con el cual lo ofertaba y de acuerdo a las características propias que tenía cada uno de los ejemplares nosotros usimos se trataban de libros copiados había una infracción ahí en forma flagrante a la ley de propiedad intelectual por lo tanto se le incautó el material a la persona y se le dio cuenta a la fiscalía el propio oficial de la PBI precisó a el tipo de pena que se arriesga a la persona sorprendida vendiendo estos libros falsificados los ejemplares son más de cuatrocientos el control se hizo en una feria libre que está ubicada en el sector de las quintas acá en la comuna de Coyhaique donde bueno ustedes saben se comercializan varios productos de distintas procedencias algunos de ellos también están relacionados con otro tipo de mercaderías que también pueden muchas veces vulnerar alguna de las normativas que nosotros cautelamos ¿a la persona que fue detenida pudo detallar cuál es el origen de estos libros? la persona que fue detenida en su minuto y después posteriormente dejada en libertad por la fiscalía solamente pudo traer información respecto de estos libros provenían de Santiago sin indicar con precisión el lugar donde eran impresos o alguna dirección o nombre de alguna persona que está relacionada con su producción ¿a qué se adeica este hombre? ¿a alguna sanción? la sanción generalmente es una multa es una multa sin embargo queda en nuestro registro de que ha sido detenida por esta causa y posteriormente nos sirve para poder continuar con alguna indagatoria solicitó la fiscalía bien y también en el ámbito policial hubo un robo durante el fin de semana en un local del paseo Horn en la ciudad de Coyhaique y también en un sector cercano a Coyhaique donde desconocidos sustrajeron según nos informó el subprefecto Eduardo Lagos sacos de papa en un predio perteneciente precisamente a una distribuidora mayorista todo esto está en investigación y estaremos por supuesto entregando más antecedentes en nuestras próximas ediciones ahora les contamos que recientemente asumió como nueva directora del centro cultural de Coyhaique la ex directora de cultura Carolina Rojas Flores quien señaló que pretende implementar transformaciones de fondo en el principal centro cultural de la capital regional para poder ampliar la participación de las personas en este tipo de recintos esto fue lo que nos dijo al respecto Carolina Rojas va a permitir durante este año potenciar todos nuestros espacios de desarrollo en particular y en especial el centro cultural de Coyhaique y en ese sentido el plan apunta principalmente a tener programación permanente a mejorar el plan de gestión de esta infraestructura a mejorar la gestión a hacerla más eficiente más efectiva con altos estándares de calidad y con puertas abiertas a toda la comunidad de tal manera de que se identifique toda la comunidad de Coyhaique con este espacio la propia Carolina Rojas señaló que la idea es integrar a más personas a todas las actividades que se vayan programando mensual y anualmente en el centro cultural pero con un sello muy ciudadano de manera que la gente se sienta atraída por llegar hasta este centro cultural el tribunal ha resuelto prontamente debiéramos estar dando a conocer a través de una invitación pública a toda la comunidad ser parte de este nuevo proyecto y que la gente se entere de cómo puede ser parte de esta nueva forma de administración comunal para el desarrollo cultural de la comuna de Coyhaique así es que esperamos que la comunidad esté atenta a cómo se va a ir desarrollando este plan de gestión porque vamos prontamente a invitarlos a todos y a cada uno de ellos a ser parte de este centro cultural por último Carolina Rojas señaló que se realizó una encuesta a través de la cual se le preguntó a muchas personas qué es lo que anhelan para el centro cultural Coyhaique y a partir de eso se espera elaborar un plan de gestión para lo que resta de este año 2018 realizamos una encuesta justamente en la primera semana de la aplicación de la ejecución de mi condición de directora para poder estudiar el comportamiento pero con unas preguntas no tan complejas tampoco sino que una muestra relativamente pequeña que nos permitiera ver cuál es el interés de la gente por cursos de formación y también el comportamiento de la audiencia en términos de acceso al arte y a la cultura se puede adelantar que hay un profundo interés por las artes gráficas y lo que más nos llamó la atención es que a pesar de que en nuestra región y en nuestra comuna las actividades culturales se hacen habitualmente gratuitas eso no quiere decir que necesariamente la gente esté esperando eso sino que también nuestra comunidad tiene intención de acceder al arte y a la cultura como una forma de desarrollo personal y de formación y por tanto pagar por ello bien pues nueva directora entonces en el centro cultural de Coyhaique Carolina Rojas Flores se hizo cargo de esa repartición de dependencia municipal y se espera obviamente darle una nueva impronta al desarrollo de la cultura con la mirada que pretende incorporar por supuesto el municipio de Coyhaique del cual depende este recinto nos vamos muchas gracias como siempre por acompañarnos mañana en este mismo horario nos reencontramos con la actualidad informativa y hoy recuerden parte punto de vista cambiamos los roles antes era de martes a viernes a partir de esta semana y durante lo que resta del año será de lunes a jueves así que hoy nos reunimos a partir de las 7 de la tarde en punto de vista para analizar la actualidad de este día y por supuesto también ya estamos gestionando la participación de algunos invitados específicamente autoridades del nuevo gobierno donde estamos en tratativas con Pablo Galilea el nuevo gobernador de Coyhaique para ver si hoy o mañana está junto a nosotros así que cualquier novedad se las comunicamos a través de nuestras plataformas yo me despido entregándoles por cierto un fuerte abrazo a todos quienes siguieron esta emisión a través de Radio Paraíso en el 90.9 en la ciudad de Coyhaique Radio Sol Austral en el 97.7 de Chile Chico y a través de www.radio45.cl hasta la tarde para algunos hasta mañana para otros con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 ventas arroba punto market punto cl y agencia de seguros Anders corredor de seguros Liberty Río y Mafre Bilbao 930B local 1 Fono 672-235010 Coyhaique Hemos presentado Noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva La población de Aysén fue iniciada por colonos chilotes principalmente hacia 1880 se instaló el primer asentamiento en el territorio continental correspondiente a unas viviendas para los trabajadores de una cerradera de cipreses en el Flor de Aysén seguido de una fallida colonización en 1864 recién en 1920 se instala una nueva aldea de leñadores en la costa Tortel un flujo importante de colonos estuvo constituido por chilenos provenientes de Argentina que se instalaron en algunos valles y en el entorno del lago Buenos Aires enfrentándose con los intereses de las grandes ganaderas el conflicto escaló y desencadenó en 1917 en un enfrentamiento abierto conocido como guerra de Chile Chico cuando el gobierno arrendó a un estanciero sueco terrenos habitados por colonos y luego intentó expulsarlos la región de Aysén y algo más en conocer el sur en 45 segundos esta fue una presentación de Radio 45 Sur Cris Rick Libre y Regados el más complejo